Hola, bienvenido. El día de hoy vamos a hacer una receta deliciosa, que es una lasagna, pero esta vez no la vamos a hacer como la tradicional, que es con pasta. El día de hoy la vamos a hacer con plátano maduro, cual nos proporciona la empresa su persona. El día de hoy vamos a trabajar con unas empresas que son deliciosas, son supremamente de alta calidad. Entonces, bueno, por este lado vamos a manejar su persona. Como les comentaba, entonces nos va a dar plátano maduro, cebolla larga. Por acá la albahaca, que va a hacer un toque final, que nos va a dar como esa frescura, en el momento de nosotros consumir la lasagna. Tomate chonto, pimentón, eso va a ser por el lado de su persona. Recuerden que todas estas empresas son 100% boyacenses, ella nos brinda todo lo que son verduras, hortalizas y demás. Y por este lado tenemos a Don Jerónimo, que hemos trabajado con él hace mucho, que es nuestra pasta de ajo. Esto nos proporciona también rapidez a la hora de cocinar todas nuestras comidas y también de una manera más versátil para poder usar. Por este lado tenemos lo que son las carnes de búfalo, manejan diferentes cortes. El día de hoy lo vamos a utilizar para hacer la lasagna. Entonces, este corte lo molemos y ya tenemos nuestra carne para la lasagna. Y también Indu Agro, ustedes lo han visto en la anterior temporada también, lo hemos manejado y en otros capítulos. Es una condimentos que vienen deshidratados, son como si nosotros los tuviéramos frescos. Nos diversifican mucho el tiempo y son supremamente deliciosos para acompañar todas nuestras comidas y claramente hoy nos tenía que acompañar. Y por este lado nuestro queso paipa. Este queso ya lo hemos manejado en una receta anterior que fue las mini pizzas. El día de hoy también lo vamos a manejar porque nos proporciona ese sabor, también esa cremosidad en boca y es perfecto también para gratinar nuestra lasagna. Entonces, estos son los ingredientes que por el momento les voy a mostrar acerca de nuestras empresas que les estamos recomendando. Recuerden que acá en la parte de abajo tienen los links para acceder a estos productos y ya les enseñaré los demás ingredientes. Bueno, los ingredientes que necesitamos para nuestra preparación son... Bueno, inicialmente hice unas tajaditas de plátano con plátano maduro de su persona. También por acá tenemos aceite, nuestro queso paipa de Camporreal, nuestra carne del señor búfalo. Por la parte de Indú Agra tenemos nuestro tomillo, laurel y nuestra cebolla deshidratada. También tenemos por la parte de su persona, la albahaca, no se les olvide ese prescor que nos va a dar la preparación. Su persona cebolla larga, pimentón, nuestro tomate chonto, acá lo tenemos, nuestra pasta de ajo. Y nuestra agua tibia, acompañado de nuestra pasta de tomate y salsa de tomate. Bueno, nuestro misamplas está completamente acá. Por este lado tenemos un sartén, un picatodo, pueden utilizar un picatodo, un procesador, una licuadora, lo que ustedes tengan para poder hacer el agua con la cebolla, triturarlo y pues tener como una especie como de pastica de cebolla que nos va a ayudar mucho a realizar el sabor de nuestra cebolla deshidratada y también para darle ese picántico que nos va a dar a la preparación. Por este lado tenemos el sartén, agrega un poco de aceite, está calentándose un poco y aquí vamos a agregar nuestra carne. Es importante que no esté tan caliente o si no la carne de una vez va a secar todos sus jugos. Por este lado entonces tengo la carne, tengo el aceite previamente caliente y ya les voy a enseñar cómo queda. Bueno, acá se está dando porción a nuestra carne. Vamos a esperar a que caramelice un poco sus jugos para agregar nuestra pasta de cebolla. Bueno, por acá vamos a tapar nuestra carne para que aumente sus jugos y se concentre bastante el sabor. Entonces por este lado ya tenemos nuestro procesador. Lo único que voy a agregar son los dos de cebolla y vamos a agregar el agua. Esto se va a ayudar a procesar y nos va a quedar como una especie de pasta de cebolla, pero no tan líquida. Bueno, entonces como ya les mostré, ya es el proceso. Esto nos quedó como una pasta, le gané un poco más de agua, como ustedes deseen, sino que yo quería como que se cocinaran en sus propios jugos más. Por acá ya tenemos nuestra carne. Ya soltó previamente sus jugos, así que vamos a añadirle de más. Entonces ya les voy a mostrar. Bueno, como podemos observar, ya han soltado bastante sus jugos de la carne. Recuerden, si dejamos destapada, vamos a hacer una técnica que se llama reducción. Entonces se van a secar los jugos. En este momento lo que queríamos era eso, taparla para que soltara sus jugos. Acá vamos a subir un poco la temperatura y acá vamos a agregar lo que es la pastica de cebolla que habíamos hecho previamente. Esto le va a dar bastante sabor y vamos a mezclar un poco para que se integre todo. Por este lado vamos a agregar también lo que es la cebolla de cebolla que teníamos, nuestro tamillo y también nuestro lágrima. Sí, porque en este momento le damos también nuestra pasta de ajo porque se van a rezar todos los sabores de nuestra carne. Entonces lo único que vamos a hacer acá es mezclar un poco para que se integre y ya vamos a dejar en curso. Bueno, para que nuestra carne ya está terminando su cocción, vamos a agregarle el pimentón que teníamos. Porque yo lo pongo al final para que su sabor no sea tan oxidante, solamente nos dé su parte dulce. Y vamos a agregar a que siga su cocción y ya lo agregaremos nuevo. También por acá nuestra salsa de tomate con nuestra pasta de tomate. Y mezclamos y esperamos su cocción. Bueno, entonces haremos armar nuestra lasaña para eso. Entonces vamos a conseguir un molde, en este caso vamos a alcanzar para tres lasañas, el mante que yo tengo acá. Va a ser una capa de carne boleñeza, otra capa de plátano y finalmente la capa del queso pay. Esto nos va a proporcionar más grasa, por lo tanto más elasticidad y mayor sabor a nuestra preparación. Entonces voy a iniciar a armarla y ya les voy a enseñar cómo va a quedar. Inicialmente vamos a poner nuestra capa de tajadas de plátano. Luego le vamos a agregar nuestra carne. Y vamos poniendo nuestras tajadas de queso. Bueno, entonces nuestra lasaña ya está completamente armada. Vamos a ingresarla al horno. Esta va a ser durante 170 grados, durante 18 minutos y 5 minutos van a estar prendidos en el gratinador para que nos den la parte de arriba de esa textura más frugiente que nos va a ayudar mucho en nuestra lasaña. Entonces ya la voy a llevar al horno y ya les voy a enseñar cómo va a quedar. Bueno, nuestra lasaña ya salió del horno y finalmente nos quedó así. Acá emplasté dos porciones de lasaña. Esta alcanza más o menos a tres porciones. Para que compartan con sus amigos, con sus escritos. Es un plan muy chévere. Toma poco tiempo en realidad y les va a quedar un plato exquisito. Bueno, vamos por finalizado este video. Recuerden que cada semana habrá un video nuevo para todos ustedes. También recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales. Aparecemos como arroba territorio hoy en Facebook, Instagram, Twitter y acá en YouTube. Entonces nos vemos a la próxima. ¡Chao!